Tenemos que hacer un manual del área de adquisiciones, esto se va a mandar al área de adquisiciones del Ministerio de Hacienda. Los padres de Huracán tienen fe en las nuevas generaciones. Aquí presentamos un breve recorrido por la experiencia paterna de algunos de ellos. Quisiera felicitar a todos los compañeros de la familia Huracán que son padres, ¿verdad? Bueno, ser padre es una gran responsabilidad. Traer a un hijo al mundo no es solo engendrarlo y nada más, sino que es acompañarlo, es educarlo, es enseñarle valores, es guiarlo por el sendero del bien. Yo he visto niños así pues desde mi juventud. He jugado con niños, los he cuidado y visto, pero ya tener un hijo propio es algo muy distinto, algo muy bonito. Padre es aquel que carga a su hijo, ve por su hijo. No diga el día de mañana que nunca le ayudé, sino que se sienta orgulloso y así este trato lo pase a sus hijos. Porque realmente padres, como te digo, no son todos. Es duro. Digamos como todos los padres, al negado, al temado. Soy padre de cuatro. Uno pues vive aquí en Managua, el otro vive allá en León, uno en Costa Rica. Haciendo siempre la lucha, aconsejándolos también pues de la forma de la vida pues que uno tiene que superar. Yo estuve 25 años fuera, todos me han salido trabajadores, incluso mi hija que es la única hembra pues. Pero ahí estamos. Gracias a Dios vamos siempre avanzando. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. El legado que han ido construyendo los padres de Huracán se fundamenta en su vínculo de compañerismo, amor y aprendizaje colectivo. Venir aquí y encontrarte con conceptos distintos, con muchos institutos de investigación. El concepto de feminismo, el concepto de racismo. Lo he asumido como algo muy importante. Yo tengo una familia de siete hermanos y somos una familia muy unida. Por ejemplo, yo tengo, sin temor de decirlo, tengo un hijo que es gay y lo acepto como es. Y eso es lo que yo les he educado a ellos, sean como ustedes quieran. Yo nunca les quise imponer algo, vestirte así, nada. Te gusta, no te gusta, esto es lo malo. Enseñarles y así. Y lo primero es la educación, pues ahí está. Me gustó el funcionamiento de Huracán, su filosofía institucional. Mi cercanía también desde el espacio que me he desarrollado, que tiene que ver con la parte estudiantil, me ha ayudado a mejorar como padre, ¿verdad? En el acompañamiento a mi hijo y me ha permitido poder tener más facilidades con mis hijos, porque los entiendo más, ¿verdad? Me identifico también mucho con ellos. La trayectoria de agnegación y profesionalismo de estos hombres ha influido positivamente en sus hijos e hijas, a quienes forman con grandes principios y valores. En estos 16 años yo puedo decirte que he aprendido gran cantidad de cosas para mi vida personal. También lo he aprendido para compartirlo con otros y en este caso lo comparto con mi familia, con mi esposa, Tania, y con mis dos hijos, Dulce María y David Fernando. Yo ya tengo un año de haber vivido una parálisis facial y para mí ha sido también una especie de reaprender muchas cosas. Mis motivaciones por la recuperación, mi familia, Tania, David, Dulce María. Para mí, ser padre significa que es un regalo precioso que Dios nos ha dado. Es formar un ser humano para construir una sociedad de bien. Ser padre significa tener mayor confianza, responsabilidad, valor, educación y dedicación hacia nuestros niños. El amor de padre es comparado con el amor de Dios hacia la humanidad. Nosotros somos el protector de nuestro hogar. Nuestros hijos son el motor día a día para nosotros salir adelante, seguir adelante en el trabajo y en nuestros objetivos por cumplir. Como mis hijos, yo siempre salgo con ellos a pasear. Podemos ir a jugar a los chinos, a los resbaladeros. Hay que cumplirles a todos y eso para mí me llena suficiente porque también al mismo tiempo nos saca lo que tenemos nosotros el niño interno, el jugar con ellos y gozar con ellos. A través de la solidaridad y la complementariedad que promueve Huracán, estos hombres educan con amor y disciplina para dar a Nicaragua buenos ciudadanos. En este trabajo yo trabajé de tres tipos de tiempo. Trabajaba de 6 a 6, 4 por 24 y ahora pues yo me he relacionado más con mi familia por medio que ya he tenido un poquito más chance. Y yo trato de ahora de ser buen padre. Ahora le agradezco a King Huracán que me apoyaron con el varón. Ellos me apoyaron con los trabajitos. Ya después pues mi hijo le ayudó a su hermanito. Yo lo veo desde ese punto de vista, que son experiencias que a uno le dan y que le recuerdan su pasado como tal, su pasado cuando era hijo y que hacía lo mismo. Todo eso que a mí me enseñaron, transmitirse a mis hijos para darles un buen desempeño en el futuro. Que ellos puedan ser fuertes, poder enfrentarse a la vida. Además de la educación, brindarle a tus hijos salud, brindarle seguridad en el hogar y bueno, y sacrificio. Así es que no es fácil ser padre, es una responsabilidad para toda la vida. Tus hijos son tus hijos desde que nacen hasta que mueren. La historia principal es que aquí conocí también a mi pareja actual y madre de mi hijo. Entonces me marcó para toda la vida Huracán de esa manera. No lo voy a olvidar, aún también cuando no llegue a ser miembro de Huracán, voy a tener ese recuerdo muy presente. En esta institución existen padres emprendedores, que han aprendido a equilibrar su tiempo entre la familia y actividades de crecimiento personal. Soy papá, tengo una niña de nueve meses. Es una sensación muy linda. Llegar a casa y saber que tenía aquella personita que se alegra. Sábado y domingo trabajo en mi casa reparando celulares o computadoras, ya sean lácteos o de escritorio. Eso me ha gustado mucho lo que es el emprendedorismo y insto a los compañeros que si tienen algo es que cumpla su sueño. Siempre hay fracasos, siempre hay tropiezos, pero siguen adelante por lo que más les gusta. Esta casa de estudios superiores interculturales felicita a todos los padres nicaragüenses que luchan y demuestran con su ejemplo que es posible construir un país sin machismo ni discriminación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.